Hola Moonlights, aquí Tuzuki Sanity y hoy vengo a traer un nuevo contenido a mi canal que es el ASMR ¿Y qué es ASMR? Bueno, estos videos tienen la intención de... de... ¿cómo decirlo? Estos videos son videos relajantes ya sea de personas hablando, susurrando como yo que estoy haciendo ahorita o Paula Valiente en su canal secundario una de su gichan que hablan en voz baja para hacer videos o de simples sonidos como sonidos de... cosas de rasgar a una superficie suave con las uñas o escuchar cosas relajantes como o el sonido de la... de una cascada o la lluvia así... eso... y espero que les guste esto porque usaré este... a veces... este nueva sección contenido para expresarme o... cosas random cuando no tenga ideas para un video espero y les esté gustando bien... para empezar mi ASMR les quiero hablar sobre mi Aou Otaku Tail este Aou se basa mucho en el anime como muchos han podido ver pero también hago cosas random en él por ejemplo bueno... aún no tengo una base concreta ya tengo varias ideas para mi Aou pero quiero poner unas cosas en claro no habrá una freeze en este Aou porque bueno... no se ofenden algunos pero me es muy cliché tener una freeze en el Aou porque no pueden poner más personajes para que el Aou tenga un poco más de variedad no es por ofensa pero... nos hace falta variedad en la comunidad de Underte algunos Aos tienen historias maravillosas no lo niego, no lo niego son geniales y todo eso aunque otros son muy... ah... interesantes y otros se pasan por el contenido más 18 las exageraciones o... demasiados chipeos porque... bueno... no soy fanática del France así de simple no es de mi atención no me... no me ha agradado para mí pero respeto la opinión de otros y sus ships en fin en Miao tengo a un personaje llamado Andromeda un dato curioso de ella es que ella no iba a ser la protagonista de Undertale de Miao o DuckTale ella iba a ser la protagonista de de... bueno sería Unok de Finding St. Freddy's High School pero descarté esa idea porque dije no imagino muchas cosas en ella y no 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 dije mejor y si la pongo en Miao y esa idea resultó ser muy prometedora fue una de las mejores ideas que he tenido porque ella creo que hizo un cambio o sea para mí va a ser un cambio muy importante en esta porque no va a ser una Frisk ella va a ser un personaje diferente no una Frisk tendrá otro tipo de personalidad aparte de la determinación y todo eso en fin también la chara de Miao quiero aclarar por si alguno de ustedes quiera hacer un fanart de ella con los videos anteriores que he dejado sobre los diseños de mis personajes ella no es una genocida ella es pacifista ella es así porque yo decidí así porque me parece injusto que la mayoría de las charas fueran malvadas porque he leído varios cómics de ellas y bueno la culpa la tiene el player por hacerla hacer a Frisk así de la ruta genocida pero siempre culpan a chara siempre 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 en algunos agos es justificable porque bueno así es la historia pero yo quise cambiar eso porque en Miao las cosas son más diferentes los personajes son más comprensivos y todo eso abre muchas cosas diferentes en Miao no solo en los personajes también en sus personalidades el metatandemia no es alguien egocéntrico que piensa solo en sí o en subir las como se dice ratings de su canal no el busca de traer la felicidad a todos los habitantes y que disfruten de un show donde puedan participar ya sea en persona o o ya o por vía llamada el quiere traer entretenimiento al lado y que todos sean felices la alfis de Miao también es otro caso ella no es alguien nerviosa y que siempre tartamudea no ofendo la original porque me encanta su diseño y me encanta que sea una amante del anime pero tampoco así mi alfis es alguien segura alegre y feliz es lo mismo pero en fin a ella le encanta hacer muchos experimentos y más usar la alquimia vean si quieren pero en fin lo que trato de decir es que Miao va a ser diferente si voy a aceptar criticas o opiniones porque para porque así es como se forman las así es como se forma uno como persona también las críticas y la opinión ayudan a mejorar a las personas y bueno es lo que quiero llegar es que Miao va a tener muchas cosas la historia va a ser algo como lo digo como lo digo así será muy extensa pero también tendrá puntos muy importantes secretos lugares ocultos nuevos personajes y más cosas y resolveremos muchos misterios también espero mucho su apoyo porque este este es uno de mis proyectos que tengo en mente en hacer el cómic lo tengo en mente al igual que el prólogo lo que me falta es la inspiración además con esto que voy a volver pronto a mis estudios no tendré mucho tiempo las presiones y eso pero trataré de dar pistas diarias y o bueno a veces dar pistas de Miao o fragmentos del pasado de alguno de mis personajes también tengo que aclarar cosas de de mis creepypastas porque como vieron en el video anterior no he hecho muchas cosas de mis creepypastas no he hecho veamos espérenme a ver otros 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 ¿donde los tengo no aquí esta no miren no miren no miren bueno oh caray Aquí están Como ven tengo cuatro capipastas Pero Sabrá de esas que se basan En la misma historia que Moon O sea Mnemonic Moon fue el Quien los creó a ellos para no estar solos Mnemonic Moon puede usar esta cosa Que no miro Este Bueno Demonic Moon es como decirlo Por así Es alguien fría Pero a la vez Comprensiva Pero teme demostrar más Sus sentimientos porque ya la han dañado Ya la han traicionado mucho Bueno Las personas más importantes de su vida La han traicionado Y no soportaría Eso Aparte Brad Saskia y los dolls son lo único que tiene Que le trae consuelo y felicidad a su vida Ella no quiere perder eso Y aparte Ella detesta a las personas como Jeff que no justificaron sus matanzas Porque Bueno Jeff se que mató Porque se volvió loco Pero El bullying así Como explicar Demonic pasó muchas cosas en su vida Se los explicaré Se los explicaré cuando termine mi historia De Demonic Moon Que estoy Escribiendo Pero en fin Lo que trato de decir es que Intento traer contenido original A mi canal Trato de no ser cliché Y espero tener todo su apoyo No entiendo por qué esto se borra cada vez que salgo Pero en fin Tengo aquí Muchas cosas que he hecho guardadas Aquí tengo Versiones de Otra cuchara Se las mostraré Otra Tal vez se las muestre Ah Este es un personaje que hice Ella es Hope Es una Es un monstruo El subsuelo que aparece casi Casi algunas veces Ella Ella está dispuesta a ayudar A cualquier persona Que ve que pierde la esperanza Ella es muy amable y gentil Siempre se preocupa por todos sus amigos Bueno En fin chicos Creo que esto fue un buen inicio Para mi Primer ASMR Espero que les haya gustado Y si quieren Denle like Suscríbase Y compartan Y si me quieren seguir En alguna otra cuenta Les quiero decir Que tengo Instagram Y Tumblr Para los que me quieran seguir Y bueno Gracias por ver Y todo Los quiero mucho Moonlights Bye 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 Eso es Gracias.